Festejando sus 15 primaveras de Katy Continuamos con más música, compadre Por ahí la música, traemos infinidad de temas Que traemos por ahí incluidos bajo el marco musical De la tropipón de herradura Del señor Jaime Mora, como no, compadre Antes que nada, también vamos a mandarle un saludo cordial Con todo cariño, como no Allá para el staff técnico Le está pasando de maravilla, compadre En esta bonita ocasión, compadre, también como no Un saludote cordial, pásensela bonito Y diviértanse, seguimos avanzando ¡Continuamos! Bueno, pues compadre, por ahí también nos vamos viendo Caminos de Michoacán, como no, compadre, con cariño Con cariño se los vamos a enviar De los temitas que nos están solicitando Con cariño se los vamos a enviar a todos ustedes Ahora rápidamente, compadre, se llama El tema de los éxitos que estamos Proventando para todos ustedes, Caminos de Michoacán Dicen ¡Eso! ¡Échale a un poquito, compadre! ¡Suscríbete! 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 Por eso que no me engañas, por eso te ando buscando Vengo de tierras lejanas, no más Por ti preguntando Me dieron razón que andabas por las tierras michoacanas Que de la piedad me acabas con rumbo del aguacaná Te vieron cuando pasabas por esa Mora y Nueva Italia Camino semillo acá Y pueblos que voy pasando Si saben en dónde está, por qué me la están negando Díganles que ando en Saguayo Y voy Pa' ciudad de Galicón Yo te seguiré buscando por esas tierras tan bellas Yo te seguiré buscando por esas tierras tan bellas Música Tres, mitad, cuaro, agua, tamo, de abacau, sin ganar Morelia Ya me sueño acariciando Esa ¡Carita morena! ¡Apaz vuelve a buscarte la cámara en pedernales! ¡Apaz, Cuarón y Villa Escalante, también Ario de Rosales! ¡A ver si logro encontrarte para remediar mis males! ¡Apaz, Cuarón y Villa Escalante! ¡Apaz, Cuarón y Villa Escalante! ¡Si saben en dónde está, a qué me la están negando! ¡Díganle que ando en Saguayo y voy! ¡A Ciudad de Irán! ¡Apaz, Cuarón y Villa Escalante! 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 ¡Qué ganas tenía de regime! ¡Apaz, Cuarón y Villa Escalante! de haber nacido en el campo, por palazos de Dios, por verte tu querido Chulzo. Música Fue de los quince años Música Nos reunimos en esta tarde para celebrar la vida. Hoy es un día muy importante para ti, para tu familia, para tus papás, porque celebrar la vida es algo que tenemos que hacer, siempre de manera especial, por tus quince años. Vamos a darle gracias a Dios por tu vida, por tu salud, por las personas que han sido importantes en tu vida, en especial tus papás, tus profesores, tus amigos, tus amigas, la comunidad. Vamos a pedir para que este día sea un día de gracia, de alegría, sobre todo donde renueves tu compromiso, comunicarle a Dios. Cuando eras niña, tus papás te trajeron a bautizar, ahora ya tienes uso de razón, ya sabes distinguir entre bien y el mal. Me invito a los jóvenes a que de veras también, también gracias a Dios por esta oportunidad, por la felicidad, de acompañar a tú y a su familia. Y es todo poderoso, Señor, nos agradecer que te agradezco el día de tu bautismo, te agradezco también en el día en que te agradezco el Señor Jesucristo Jesucristo Nuestro Señor. Te vamos a poner agua bendita. Música Vamos a iniciar con la Eucaristía. Cantamos, jóvenes. Música Vamos a iniciar con la Eucaristía. Vamos a iniciar con la Eucaristía. Vamos a iniciar con la Eucaristía. No podemos avanzar sin la Eucaristía. No podemos avanzar sin la Eucaristía. No podemos avanzar sin la Eucaristía. Música Juntos como hermanos y el viento de la iglesia. Vamos caminando al encuentro del Señor, juntos como el barrio, miembro de la iglesia. Vamos caminando al encuentro del Señor, juntos como el barrio, miembro de la iglesia, juntos como el barrio, miembro de la iglesia. Gracias.